Esta jornada de vacunación voluntaria corresponde a los pacientes mayores de 60 años y que padecen de alguna enfermedad crónica. Durante un recorrido por los sitios de vacunación, la doctora Sonia Castro, asesora para la presidencia en temas de salud, destacó el orden y la agilidad en el proceso de la aplicación de la dosis. Realmente está súper ágil el proceso, es totalmente diferente porque ya están digitados, ya muchos procesos que se hicieron al inicio, ahora solamente toma la presión, verificamos que está en la base de datos y se pone la vacuna. Con respecto a la COVID-19, en la segunda y última dosis, ya con esto cubre, hace la cobertura total de la vacunación, ya quedan pues inmunizados. Este martes 8 y miércoles 9 de junio se está vacunando en cinco municipios del departamento de León. Primero le doy gracias a Dios y después al gobierno, al presidente, porque es él el que se preocupa por nosotros y es el único que ha dado la cara por todos los pobres. Por eso yo quiero mucho a mi presidente y voy a la dos hasta que ella no me muera. Estoy recibiendo mi segunda dosis contra el COVID, gracias a nuestro gobierno y el revolucionario que nos dio la oportunidad de obtener esta vacuna grata. De acuerdo a las autoridades del MinSA, tras culminar la jornada de vacunación en la ciudad de León, la brigada médica se traslada hacia el departamento de Chinandega. En Crónica TN8, Edilson Orozco.